Música No, lo que pasa es que tengo dos días que no me dijeron Ajá Ajá, sí No, precioso, pregado No, dejan me entre mucho los del pajo Tengo que respirar Ay, vieron esta vez Están comando No, por eso el puntero dice que es madrugada Ah, sí, no me precioso esta vez A las cinco, ya A las cinco Música Música Muy bien Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!